es esto ya le cojo yo es inútil esto, anda ¿Has visto? ¿Pero te voy a ayudarme? Estoy llegando ahora Vete a tomar por culo hijo de puta ¿Lo cojo yo y luego no me ayuda? No me voy a ayudar, que me joda Ah, eres tu Claro, gracias eh Mira, mira, has visto no? Y a mi, que... Buah, menos mal que me ha ayudado este tío Tío cálgatele rápido piojo porque vamos Yo lo estoy cogiendo perfecto Hostia Mira Ese no sabe jugar Ese no sabe, ese no sabe, ese ¿Qué no sabe el chaval? No te ría de él Voy a curarme Ah, no, no puedo, buah Pues me voy a curar solo y que joda Joder, tío Otra muerte de par mongoloet Hola Pero... Joder Es igual Venga, ehm... Ah, que no es... Esto va a ser rápido y pronto Menudo por culo eh, si no te coge uno de estos te coge el otro Yo no he fallado ni uno eh No, 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 no Pero ha visto el 3 que ha cogido el 3 y... Y se ha tirado pa' Mira No, como se ponen entre los minions Oh, me matan Mira No No, espérate Es que no se que runa llevo, a ver que runa llevo Ataque Oh, no me digas, tío No hay dudas, tío No hay dudas, tío Cuando se muere el tío Eh... Pero... Me voy a pillar esto, no? Sí Vale O sea, que ya no quieres dormir conmigo, no? Ni quedar ni nada, vale Me ha quedado grado eh No esperes que te diga nada ya Sí Has dicho que ahora no querías Lo ha dicho o no lo ha dicho, Tori Ha dicho que ahora no quiero yo Pero igual me he preguntado por si Oh, ostia, que me fallaba ese Pues vale Tengo la ulti, tengo la ulti, tengo la ulti Tengo la ulti Dos ostias Le quedan dos ostias, no sé verdad Uy, no lo he matado los dos Y ahora vendrá por mi, tío No viene por mi, pero le he puesto los... Los mascapot... Masca nuece, no? Ves? Y ahí curándose Y la... Y a la gente pa' qué? Pa' decirle al oso O tú Pa' qué? Pa' qué? Pa' qué nos vais a decir? Vamos a curarlo Ya, 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 ya Mira, mira Mira qué pedazo de puto blitz Que le ha saltado y todo, tío Toma Ahora que os encargue el otro Pero yo paso El oso es un inútil, eh? Visto lo visto Toma Vamos a verlo ¡CALO! ¿Qué onda? Me tienes harta Vamos a curarlo Pero... Viejo, me da la vida que la está cogiendo el oso No Yo por eso me fui antes, eh? Porque la cogía el oso solo, eh? No Si después Diana es muy simple Hostia, qué buena, joder, tío Qué buena la que ha tirado, tío Oh, tío Y me la han quitado, tío Qué putada, tío Va a estar jodida esta, eh? Cuando todos se pongan en modo tal Ya es que... Mira quién está matando más de nuestro equipo El oso y el otro Que no hace nada realmente Porque la que los está cogiendo y silenciando soy yo, ¿sabes? Más que el otro Que el nautilo Y tenemos un blitzcrank que está manco Pues... ¡Hola! Uh... Jejeje Jejeje Jeje Mira, mira ¿Han visto que iba a tirar su S y le ha quitado? Es que no lo decís, tío ¡Qué puta ama soy! ¿Te has dado cuenta que jugador, no? Vaya jugador ¡Qué jugador! Hasta luego Adiós, yo me voy para arriba ¡Ah, que le toma aquí! ¡Hostia! ¿Y cómo ha vuelto a aparecer? ¿Había desaparecido? Es que había desaparecido Tío, me parece... Ese tiene chitos No, mal que me he cogido a este ¡Hostia! A ver Buah, ese que hace ahí... Buah No deja estar solo, inútil No, no, no Ven a ayudar No puedo, no puedo Mira, mi vida Se ha quedado un pedo ¡Ah, para llevártelo a un pedo si puedes! ¡Eres un lixo! ¡Vamos! ¡Hambre! Y el abuelo, ¿no? Eres un lixo me ha dicho ¡Hombre! No, no puedo Pero te veo darte la vuelta Cuando le he dejado a... A la... A la... Mentira, mentira ¡Hombre! No, estáis grabado Lo niego en el fondo ¡Está grabado! Está grabado Tú cállate Que me tienes contenta No, ya, nada Hombre, me has dicho Que no quieres, ¿sabes? Quedar conmigo Pues muy bien Y tú a mí Y me has ofendido Debidamente No quieres quedar conmigo Ni tú conmigo Yo siempre quiero quedar contigo Pues... Tu palabra no dice lo mismo Hombre, tendré que hacerme la dura, ¿no? Después de... En los meses que me llevas Después de los meses que me llevas ¿Dónde vas, tío? Yo me he puesto el turbo Y ahora... Fuera Tengo que darme un W Cada vez que se tira así A la velocidad ¡Vamos, Indra! ¡Gilipollas! Las dos estáis a tontas ¡Dala la puta torre! ¡Hala, que lo he cogido al revés! Me queda con la madre que parió la cindra, tío Es una inútil también ¡Qué equipo, eh! Yo no sé cómo estamos aguantando tanto Espera Toma Y ahora el Blitzkan, tío ¡Qué profesional, coño! Va a coger la vida, va a coger la vida, va a coger la vida ¿Ha visto? La verdad no va a coger Que se mete el primero Que se mete el primero Que se mete el primero, que se mete el primero Que voy yo a la tóxica Mira Hostia, este Le he silenciado, ¿eh? Ah, sí Ahora ¡Vida, vida, vida, vida! Bueno, bueno, que voy a ir ahora con la tontería Venga, gilipollas ¿Y ahora viene a darme a mí? No, no, gracias No me ha dejado cortar Hay que ir a la torre Es un repiojo Me lo voy a hacer velocidad de ataque ahora Porque vaya tela, tío Ah, te van a rendir Se viene Se han rendido No, pero se van a rendir Mira Ojalá Estoy esperando que me toque este A ver Uno por aquí Ah, pues nada Ay, me muero Le cojo, ¿eh? ¡Le cojo! ¡Darle! Estoy aquí, estoy aquí Con darle que no ha quedado nada Que no ha podido Que tiene el drastar y se hace invisible Es intargeteable Cafelito Vaya personaje que lleváis conmigo Madre mía Hace la puta alma Y los habla Uy, qué bonito El que yo Gracias Ah, no soy yo Bonito Hoy he visto el Instagram Y hay alguna que otra Cuántas fotos Pero, claro, en el pasado estaba yo más bonita Cuando más bonita estaba, el galo me rechazó, Tori No me diga Sí Cuando más bonita, cuando me conoció, estaba tan gorda y lo sabe Era los mejores momentos de ordenes Y ahí tan bonita, yo con mis... mi edad ahí... ¿Cuántos tendría cuando la conocí? 32 o 33 Ignorándome, ¿sabes? Qué feo Qué feo Uah Yo Yo Me coge te salvo, gracias Mira, 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 te cree que te va ahí Mira qué puño le acabo de dar, te da vueltas Eh, me mata Me cojo, me cojo Mira, me va a matar Me queda aquí ¿Quién es tu puta alma? Dilo, Tori ¿Quién es tu putita alma? Aunque eso era muy mal Ha sonado ya ahí, no Pero has que contestar, ¿no? Pues no pasa nada Ya sabes que hablo muy mal A eso no se le puede decir a un hombre que está en gallumbo Bueno, pero... ¿Quién te ha salvado? Te salvo de dos, ya Hoy Yo voy a romper el inhibidor Y luego me voy a las curas de atrás Oh, bueno, me quedo aquí Pero es que quiero... quiero comprar O de la cuca, tío ¿Le daré desde aquí? A ese No sé No tengo el gancho, ¿eh? Yo me voy a ir a curar Oh, me he curado este, gracias No, no, no me voy a que estar... Eh, ya muero Menos mal que... ¡Olé! ¡Corre, corre, corre! ¡Que cojo la vida! Madre mía, que hostia Se están llevando con los tanques que llevan, ¿eh? Sí, sí Pero el otro y yo somos imparables, loco Adiós, tres Anda, emprende a coger a alguien, tío Venga Dios mío, Tori Mío Mira, mira Si le he silenciado Y todo Uf Ya no voy a comprar Mi... Mi warbox He sido la puta mala esta partida, ¿eh? No, no ha estado mal, ¿eh? Tampoco vamos a tirar cohetes Vete a la mierda, Tori Me he dicho no ha estado mal Porque yo la puta ama